Jamás, pero jamás, un comentario negativo con respecto a algún compañero, inclusive con algunos compañeros que por ahí puede haber tenido alguna complicación. Y en el recuerdo siempre, recordando hasta con cariño a gente que por ahí en algún momento de su vida no lo trató como correspondía, pero él siempre diciendo como que eso lo ayudó a crecer. Siempre cuento una anécdota que me dijo él, que en un espectáculo que hacía con María Rosa Gallo y Osvaldo Bonet, no me acuerdo si era Orfeo de Cielo o recordando con Lina, no sé, pero un clásico, digamos, una obra importante, salía creo del Teatro de On, habiendo leído unas críticas que hablaban mal de él, como que cómo estaba ese actor al lado de una grande como María Rosa, a quien también representé, y fue como una especie de segunda madre mía, salió corriendo por Corrientes para ir a tirarse al río y suicidarse. Y cuando llegó al fondo de Corrientes se dio cuenta que no había manera de suicidarse porque no llegaba al río. Pero es una anécdota de él como, siendo tan grande como fue y como seguirá siendo, como mensaje, él decía, para la gente que cuando uno tiene una profesión que elige o algo, un talento, por más que te digan lo que te digan hay que seguir trabajando, 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 como él hasta el último día, que seguía trabajando y obsesivo con la letra, con aprenderse la letra, y que no sé si estoy bien, Alejandra, y no sé si todavía después salía y decís, wow, viste. Vos me estás diciendo que hasta el último trabajo que tuvo, con todo el bagaje que tenía encima, él seguía dudando sobre la letra. Los grandes siempre dudan, los grandes siempre dudan que si no están bien, si no encontré, siempre están en la búsqueda de lo que le falta, ¿no? ¿Le faltaba algo a él? No, yo creo que, no sé, tan en lo profundo, no sé por qué. No, no estoy hablando de su vida personal. En lo actoral yo creo que se dio, a nivel teatro, que era su pasión más grande, aunque el cine también, se dio los gustos de lo que, casi de todos los gustos que él quería, y también siempre lo comento que tenía un gran agradecimiento con Pablo Compel y con Adrián Suar, que en los últimos años, todos sus últimos espectáculos, fueron producidos por ellos, y que estoy seguro que si Alfredo estaría bien en este momento, ya estarían pensando qué podemos hacer nuevamente. Porque no solamente porque siempre, gracias a Dios, Alfredo fue un actor exitoso, pero era por el cariño y el respeto que tenían con Alfredo. O sea que en ese sentido, ahí escuché algo que decía Alfredo del ruido del público y todo, y rescato algo en la última obra, que paradójicamente se llamó Final de Partida. Que fue elegido un poco porque Alfredo tenía complicaciones para moverse con comodidad en el escenario. Entonces él estaba sentado, viste, ustedes lo pusieron ahí en un sillón así alto, pero cuando vos entrabas a la sala, había una tela, vos de verdad no te imaginabas que hubiera una persona allí. Y entonces, entre que entraba la gente era como media hora, que se abría la sala y entraba. Entonces, recién al rato de la obra él sacaba la tela esa y aparecía Alfredo adentro y ni se movía ni nada. Le digo, ay Alfredo, le digo, media hora o más ahí esperando, qué sé yo, qué, cómo haces, no, se movía un pelo y le dice, este, no, a mí me sirve, como decía él, para ir entrando en el personaje. Pero aparte, yo pedí dos agujeritos en la tela y miraba a la gente entrando, entonces me divertía con, mirá a esa señora, mirá a ese muchacho. Es decir, veía a la gente que iba a ser su público con la luz prendida, que dice, no siempre tengo esa posibilidad de verlo. Entonces él disfrutaba hasta de, decir, de encontrarle hasta esos momentos, viste, que vos decís, bueno, debe estar harto, viste, decir, buh, estoy de la hora esperando para poder hablar. Claro, sé que nada, un grande, como dijiste vos, este... Un señor. Un ciudadano y un argentino profundo, una persona que amaba este país y una persona con una ética, y te digo, como un ciudadano de primer nivel, porque él pensaba en su país, estaba muy triste con todas las cosas que iban pasando, pero más que nada sobre esta cuestión que se está hablando tanto del negativismo en las noticias, que todas son malas noticias, como dijo Franchela, que ha estado muy cerca de él también, este, Alfredo se ponía muy mal realmente, porque dice, tenemos un país tan maravilloso, ¿cómo puede ser que todo sea mala noticia? Que las caras, ya, si llueve va a ser que viene un tsunami, si se cayó algo... No se me escucha. Un otro micrófono más, ahí está. Ah, va a doblete. Dale. A él eso de verdad le preocupaba mucho. Y quiero comentarlo, no sé si él era muy... Bueno, ya ven que sobre su vida personal y sobre lo íntimo, y era muy humilde y muy... Que no le interesaba movilizar cosas o decir cosas, pero yo sí lo quiero decir porque fue para él una alegría inmensa que hace unos días lo llamó Cristina, la presidenta. Ah, mira vos. Por teléfono, para decirle un poco, no sé las palabras exactas, pero de alguna manera el orgullo que era para todos nosotros, porque ya habló en nombre de los argentinos, que lo amábamos y lo respetábamos, y que bueno, que fuerza, que vamos a salir adelante. Para él, que la admirábamos...